qué tal muy buenos días amigos que nos ven nos siguen a través de la página de información que es caos en la huasteca hace unos momentos vecinos de la colonia el huash reportaron ante el número de emergencia una motocicleta abandonada esta es una motocicleta de la marca itálica de color azul la cual se encontraba tirada sobre la calle repsamen esquina con el freno reina de la colonia el huash esta se encontraba pues a lo que es la mitad de la calle pero pues ya elementos de la fuerza civil acudieron hasta el punto para tomar conocimiento tras recibir el reporte ante el número de emergencia ya cuando llegaron al parecer la motocicleta ya se encontraba pues estacionada y en este punto donde la están viendo les repetimos es sobre la calle repsamen esquina con efren m reina al parecer pues los elementos policíacos ya realizaron el reporte ante la autoridad de vialidad como lo es tránsito municipal para que ellos sean los que se encarguen de resguardar la motocicleta o de lo contrario estarán hablándole ellos mismos a la grúa para que la trasladen al local de encierro le repetimos la motocicleta se encontraba totalmente abandonada le repetimos estaba tirada sobre la calle repsamen esquina con efren m reina gracias a todos los que siguen esta transmisión a través de causa en la huasteca de acuerdo a la información que recabamos en el lugar al parecer el conductor de esta motocicleta pues derrapó sobre las mencionadas calles y después de algunos minutos al parecer pues se retiró del lugar se lo llevaron dejando la moto pues completamente abandonada fuerza civil fueron los que recibieron el reporte ante el número de emergencia la motocicleta cuenta con pues algunos daños materiales tras derrapar desconocemos si el conductor de esta motocicleta pues llevaba algunos golpes únicamente se dio a conocer que después de sufrir o derrapar pues se retiró del lugar dejando completamente abandonada esta motocicleta itálica tipo 125 z fuerza civil le repetimos ya está en el punto ya está tomando conocimiento y pues se espera que en un momento más la motocicleta que fue abandonada pues sea trasladada al local de encierro donde permanecerá resguardada hasta que el conductor la reclame vecinos fueron los que realizaron este reporte ante el número de emergencia repitimos fue un joven el que derrapó pues aquí dejó tirada una pues una gorra al parecer es la que presuntamente portaba el conductor de esta motocicleta bueno pues gracias a todos los que nos siguieron en esta transmisión en vivo a través de caos en la huasteca en unos momentos más les llevaremos toda esta información a través de nuestra página www.caosanlaguasteca.com y recuerden somos caos en la huasteca